Música Manos acarician el viento Un momento y se van Manos en el viento Un momento y nada más Música Hoy miro en la ventana La tarde que se pone Y el sol en las paredes La dicha de tenerte Tal y como yo quería Fuera noche, fuera día Fuera ocaso, madrugada Sin pensar en el mañana El mañana es hoy Música Hoy vine caminando Del lugar donde trabajo Que me paga los recibos Y me va dando motivos De inventar una salida Que me lleve hasta la vida Que se fue cuando te fuiste Sin pensar en el mañana Y el mañana es hoy Tiene claro en su mirada La ternura que me falta Sin nostalgia No me dice una palabra Y en sus ojos adivina Lo que piensa de mí Que tal vestir Manos acarician el viento Un momento Ua Se van Se van Se van Manos En el viento Un momento Nada más ¿Dónde está lo que buscaba? En el viento va ¿Dónde está lo que buscaba? En el viento va ¿Dónde está lo que buscaba? En el viento va ¿Dónde está la guacharaca? En el paro está La guacharaca y la guacharaca En el paro está ¿Dónde está? Que no la veo En el paro está Ella está en la casita En el paro está La guacharaca y la guacharaca En el paro está ¿Dónde está que no la veo? En el paro está ¿Dónde está la guacharaca? En el paro está ¿Dónde está mi guacharaca? En el paro está Desde el paro está En el paro está En el paro está ían ¡Ap trading instintuita ¡Estoy ¿Dónde está En el paro está Recone suc op